todo ha sido una bendición gracias a dios por permitirme estar aquí pues y pues todo ha salido muy bien y pues permitirnos un futuro llegar a nuestra meta. ¿Te imaginaste alguna vez estar en este programa cuando iniciaste tu carrera de béisbol? Pues si me imaginé llegar a mi largo en mi deporte y pues aquí estamos. Ahora, ¿cuál es tu meta ya dentro de este programa de desarrollo? Me imagino que con grandes aspiraciones también de buscar una firma. Pues si, una firma grande y ser una firma positiva para pegarme el nombre Nicaragua. Ahora, ¿cómo sentís el ambiente dentro de la academia o dentro de este programa con todos tus compañeros y que ya conocen algunos como Quinter Medrano, que tiene mucha trayectoria? Pues si, nos hemos sentido muy bien y pues nos llevamos bien entre todos con lo que nos guía, con nuestro coche y con Dian Priscila, todo bien. ¿Algunas cosas nuevas que has aprendido ahora que estás dentro de esta academia y que la puedas utilizar o sacarle provecho más adelante? Bueno, han sido bastante cosas nuevas que hemos aprendido. Cada día aprendemos cosas nuevas porque siempre se está aprendiendo. ¿Tienes confianza en la gente que está detrás de vos, en la preparación porque también tienes experiencias como Fillo Castro, Armando Hernández y el mismo Dianio Ormonte que tiene mucha trayectoria de aquí a nivel nacional en el atorato? Pues si, tengo mucha confianza por lo que nos ha enseñado, nos ha enseñado cosas nuevas y pues si, vamos avanzando siempre cada día.